Ya, gracias a Dios, ya estamos con la temporada arriba, ya gracias a Dios tenemos muchas consultas. Bueno, en este caso, bueno, nos encontramos hoy, estamos en una piscina donde, esta piscina si bien fue instalada el año pasado, lo que faltaba hacer era el tema, bueno, del contrapiso y las losetas. Bueno, en estos momentos justo, bueno, ellos decidieron esperar un tiempo, que fue lo prudencial, es lo que siempre nosotros recomendamos, exacto. Y bueno, en estos momentos, bueno, vamos a hacer el contrapiso y bueno, semana que viene, luego ya le vamos a poner el piso a térmico, ¿no? Y es el momento de cambiar el agua, tenemos napas bajas, tenemos napas altas, da la sensación que están muy bajas porque hace mucho que no llueve. Sí, exacto, ese también es otro tema que por ahí la gente ya hace dos temporadas que no venía pintando su pileta, porque las napas estaban altas, teníamos ese inconveniente, entonces bueno, ahora también es un momento como para poder vaciar las piletas, pintarlas, acomodarlas, y el que no la quiera vaciar, bueno, y ha dejado abandonada el agua, también es un momento como para recuperarla, ya ponerla en condición y bueno, de ahí en más, ya empezar a mantenerla, ¿no? ¿Toda agua se puede recuperar? Es lo que decimos todos los años, toda agua se recupera, obviamente que es a base de producto, ¿no? Pero bueno, como siempre nosotros decimos, nos da lástima tirar agua, el agua hay que cuidarla. Entonces bueno, también lo que nosotros hacemos, bueno, asesoramos, recomendamos, o no, vamos nosotros, lo hacemos nosotros al trabajo, bueno, como quiera el cliente, ¿no? ¿Hay productos nuevos que aparecen en el mercado en este 2020, 2021? Nosotros este año trajimos, vamos a tener a la venta ahí, pensando en todo lo que son las piletas de lona, llamémosle la famosa pelo pincho, trajimos un kit que es una bollita, no es la bolla tradicional, la de piletas, es una bolla más chica, que justamente para ese tipo de piletas, ¿no? Para piletas chicas. Y lo que sí, bueno, volvemos a, no a promocionar, porque bueno, ya lo hicimos el año pasado, que vimos que dio muy buen resultado, es el cloro, el 4 en 1, que es un cloro que viene con bactericida, alquicida y clarificador, ¿está? Tiene 4 componentes en 1, ¿está? Ese es un producto también, que bueno, que gracias a Dios ya lo probamos el verano pasado, a la gente le gustó, anda muy bien, no es que reemplaza al alquicida y al clarificador, sino que lo que hace es, bueno, justamente es ayudar a la pileta para que la pileta funcione mejor, ¿no? Muy bien. ¿Ese producto se vende por kilos, se vende en potes más grandes? Ese producto se vende en base de kilos, vamos a tener un envase de 2 kilos, que lo vamos a estar sacando ahora, eso va a ser una novedad también, porque no teníamos un envase de 2 kilos, o sea, teníamos el envase de kilos y después de ahí saltábamos a 4 kilos, y nos faltaba algo en el medio, así que bueno, armamos un envase justamente para eso, ¿no? Para tener ahí un producto también en 2 kilos. Bueno, un dólar que no se sabe cuánto está, los precios también van fluctuando, ¿no? Bueno, eso también es un poquito por lo cual nosotros queremos hacer una promoción, desde Fioro nos vamos a jugar una patriada muy grande, y desde el año pasado, de los precios que terminamos con el año pasado, hablemos de la temporada, a esta temporada que nosotros estamos iniciando, solamente aumentamos un 15% los productos. O sea que tenemos, nosotros le decimos a la gente que pase por el negocio, que tenemos muy buenos precios, y como siempre el producto nuestro es de excelente calidad. La última, me comentaba fuera de micrófono, bueno, mucha gente va a pintar la pileta, tal vez este es el momento de apurarse y pintarla, algunos lo hacen ellos mismos, otros se llaman a especialistas para no errarle, para no equivocarnos. Pero hay un mecanismo que vuelve a dejar las piletas de fibra de vidrio como eran cuando nos las entregaron. Sí, bueno, nosotros justamente lo que estamos haciendo, que ya lo empezamos a hacer este año, ya tenemos algunas piletas justamente acá en San Carlos hechas, siempre nosotros nos tomamos un año. Bueno, lo hicimos el verano pasado, probamos en unas piletas a ver qué resultado nos daba, y lo que estamos haciendo es aplicar el mismo producto por el cual fue construida la pileta. No estamos hablando de una pintura, lo que estamos hablando es un material, un producto que se llama Yelco, con lo cual la pileta fue construida. Entonces estamos aplicando ese producto como para volver obviamente a hermosear la pileta, dejarla linda y que originalmente como fue construida la pileta. Y pensar en unos años sin pintar. Bueno, esa también es la ventaja que tiene el producto ese, que no estamos hablando por ahí de una o dos temporadas, sino ya saltamos a cuatro, cinco, seis temporadas, que va a durar ese producto aplicado en la pileta. ¿Se coloca con un aspersor? Eso es un producto que se hace con un equipo especial, que nosotros traemos, o si no también la otra posibilidad, por ahí lo puede hacer el cliente, que nos lo puede llegar a aplicar a rodillo, no es la misma terminación, pero obviamente también se puede aplicar a rodillo. ¿Consultas en Fioro? Consultas en Fioro, 13 de mayo y Presidente Perón. Gracias, Mati. No, gracias a usted.